Bienvenidos al Estadio, bienvenidos al Estudio, hola David. Nos transportamos nuevamente hacia la era de la Segunda Guerra Mundial y esto es Cruises de Warlord Games. David, ¿qué tenemos hoy que vamos a mostrarles? Hoy tenemos a la U.S. Navi Flip. Parte de lo que es la flota de Estados Unidos para el juego de miniaturas de Warlord Games Cruises. Juego maravilloso que nos transporta a las batallas navales más frenéticas, brutales y en el conflicto más grande que se ha visto en la historia de la humanidad hasta la fecha. Bien, lo que tenemos hoy en la caja es una armada completa, un ejército que te sirve para introducirte de forma entera en el juego de miniaturas de Cruises de Warlord Games. Dentro de la caja, tu escuadra, tu ejército con el que sumergirte precisamente en una primera batalla. Ya sabemos que la perfecta entrada para este juego es una de las cajas bases, esas que ven al fondo. Sin embargo, esos son para dos jugadores, sin embargo, esto es un poco ya más avanzado para aquellos que ya desean entrar de frente y de forma más organizada a lo que son las diferentes naciones que estuvieron involucradas en el conflicto. Para ello, bueno, existen las cajas que ven arriba como la Chris Marine, perteneciente a los alemanes o la soviética, existe la italiana, la japonesa y pare usted de contar. Bien, el contenido, Spruce en bandeja, por supuesto. Los kits vienen divididos en diferentes bandejas. En este caso, una de ellas es esta. Esto es una PT o una lancha torpedera estadounidense. En este caso al frente, la ELCO, uno de los botes torpederos más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. Y en la parte de abajo, la Higgins. Fíjense ustedes, todos los componentes de la parte baja, pertenecientes precisamente a cada uno de los botes. Sus emplazamientos para los tubos lanzatorpedos y, por supuesto, sus torpedos en la parte baja con todo su sistema de ametralladoras y cañones. Pasa lo mismo para la parte superior. En este caso para la ELCO, en la parte de arriba, con todos sus accesorios y sus tubos lanzatorpedos. Fíjense que los detalles son una maravilla en cuanto a detalles. Y eso ha hecho que este juego precisamente tenga la popularidad que tiene al momento. Actualmente ya se está trabajando en otro, que es este Victory at Sea. Un juego que nos sumerge en batallas a una escala mucho más grande, donde podrán verse portaaviones y, bueno, naves de un gran tamaño. Dentro, como les decía, dos sprue para las mismas lanchas, sí. Para las mismas torpederas es lo primero que encontramos. Luego, un sprue con torpedos. Ya los han visto en algunas de las partidas de nuestro canal. Los torpedos a todo color, pintados con full detalle. Viene el torpedo en el centro con la onda en el lateral. Otra de las naves disponibles dentro del set es esta LSI. Esta Landing Craft, una de las barcos que se encargaron, una de las naves que se encargaron de llevar a las playas de Normandía las lanchas Higgins de desembarco de las tropas de los Rangers. Una nave bastante grande, esta mide 18 centímetros de largo, así que hay vehículos bastante bonitos incluidos dentro de esta caja. Luego, tenemos un cazador cúter, en este caso el siguiente. Esto es un guardacostas, un barco guardacostas, pero que luego se utilizó bastante mar adentro, precisamente para proteger a los navíos y a las diferentes flotas y flotillas. Fíjense ustedes, con un set de emplazamiento de misiles en el frente y por supuesto faltando muchos detalles para el mismo. Dentro de la caja también nos incluye, por primera vez David. Un aeroplano, un avión. Sí, los aviones. En este caso, este es un Corsario, si no me equivoco. Un Corsario F4U. Un F4U de la Marina de los Estados Unidos. Los aviones que vienen, por supuesto, con su basecita, en acrílico, y permiten levantarlos para poder llevarlos y desplegarlos en el campo de batalla. Dentro también encontramos las famosas LCM-3 Landing Crafts. Estas son botes de desembarco. Fíjense ustedes el detalle, qué hermoso es esto. Miniaturas a escala 6 milímetros. Increíbles. Increíbles, David, pero que se pueden apreciar muy bien. Fíjense ustedes la hilera de cascos montada encima de la Landing Crafts y que al ser pintada... Y por el frente están las personas, todo detalle. Todo detalle, así es, David. De verdad que esto está muy bonito. Esto nos permite, entonces, encadenar nuestros juegos de Cruel Seas con Ball Action. Al llevar este tipo de tropas, precisamente, a un Landing en un mapa de este tamaño, ¿ok? En escala 1 o 250, y luego transformarlo a un mapa de 28 milímetros. Sí, incluso con el otro juego, el de aviones. Ah, esto es Black... Perdón, Blood Red Skies. Sí. Blood Red Skies, que también serían, en este caso, las batallas aéreas, que entonces nos hablan más a profundidad de lo que son estos aviones y cómo participaron ellos en el conflicto. Bien, adicionalmente, tenemos dentro de la caja el set de marcadores para las plumas de agua. Estos son los bombardeos y disparos que se hacen hacia los barcos y se fallan. Con estos vamos a ir marcando cuán cerca estamos de impactar. Tenemos también sobre la mesa... Los marcadores de humo. Marcadores de humo, que está acostumbrando Warlord a incluirlos dentro de las cajas y de todos sus sets. Por supuesto, el set de etiquetas con las banderas, muy bonito, que hace que esta impresión... Sí, señor. Muy, muy detallados, que nos permiten colocarles las banderas de cada facción a cada flota, precisamente. Luego, bueno, para cada uno de los barcos quiero hacer énfasis y mostrar esto que está aquí. Para cada uno de nuestros botes vendrán incluidos un set de piezas en metal fundido en alto detalle. En este caso es un cañón de 35 milímetros. Pero lo que sorprende es que traen a las personas, brutal. Totalmente. Está toda su tripulación allá alrededor, si pueden verla, sentada sobre la silla de manipulación del cañón. Y en la parte de atrás el artillero cargando. Por supuesto, en el lado izquierdo está la misma persona también tratando de girar. Ahora, ¿este lo tomé de aquí? Sí. Ok. En este caso, fíjense ustedes, aquí hay dos tropas emplazadas en una Oerlicon. Ok. Un cañón de 20 milímetros de trompa o de nariz de la nave, de la proa, con sus dos tropas precisamente tomándolo. Yo creo que esto es lo que hace que esto tenga tanta riqueza a nivel modelístico y a nivel de warging. Pasa lo mismo para cada uno de los barcos, cada una de estas piezas que ven sobre la mesa. Es precisamente algún detalle que colocarle a cada uno de ellos adicional. En este caso, también otro cañón con sus tropas metido en su emplazamiento con su escudo frontal. Allí se ven claramente. Y esto. El cañón de tres personas con chalecos salvavidas. Fíjense ustedes en este detalle. Miren esto. Solo seis milímetros de altura. Esto es una brutalidad. Esto es increíble. Definitivamente, increíble detalle que nos incluye Warlord en este set. Estos sets, para que ustedes sepan, vienen, se pueden comprar adicional, el set de armas, pero comprando las cajas de armas, así es. Todo viene allí. Bien, adicionalmente a esto, tenemos tres plantillas que nos incluye, sí, los tokens y los marcadores y, por supuesto, las ondas de agua. Ya lo vamos a mostrar a detalle que, de otra forma, también tendrían que comprarlos adicionalmente. Tienen un costo de seis dólares. O sea, vaya que es considerable. En este caso, viene el marcador de M para la plantilla de desplazamiento. Esta es la media. Y, por supuesto, los marcadores de daño y de facciones dentro del juego. Adicionalmente, bueno, las fichas con los barcos que nos indican los valores de movimiento, los valores de daño, por supuesto, la vida o el valor de casco. Y todo lo que son el armamento que se va a incluir dentro de cada uno de estos vehículos. Bien, esto, asimismo, está para las PT Bolts Higgins y, por supuesto, en cuanto al maquetado y diseño de la carta. De estas tenemos un total de 12. Viene toda esta cantidad dentro de la caja. Bien, esto es el contenido de Cruel Seas. En el estudio, un juego que de verdad nos agrada muchísimo, muchísimo en cuanto a gusto. De verdad, quiero decir que es un juego maravilloso. Increíble, los detalles, todo. La jugabilidad es sumamente buena y un juego que engancha muchísimo. Fuera de lo que muchos puedan pretender, yo creo que es una muy buena recomendación. Esperemos una partida muy recientemente, muy pronto, dentro del canal porque de verdad que a nosotros nos agrada muchísimo. Lo que vamos a mostrar, de verdad, también bastante impresionante. Bueno, esperamos agradarles nuevamente. Esperamos que les haya gustado, like. Nos ayuda muchísimo cada uno de esos comentarios que nos dejan en el espacio. Así que, bueno, nos vemos en una próxima entrega. Bye. Bye.